A diferencia de las colecciones de Marvel, donde podemos organizar una cronología atendiendo a los arcos argumentales que han ido apareciendo en sus colecciones regulares, con DC nos encontramos una dificultad añadida a la hora de elaborar una guía de lectura. Y es que, las frecuentes reestructuraciones del universo en el que ocurren las historias promueven complicadas reinvenciones de personajes, tramas, orígenes... Esta dificultad se acentúa con Batman, cuya importancia en DC le ha conllevado el tener infinidad de colecciones, spin-off, novelas gráficas y demás. Es por ello que, en este vídeo, vamos a establecer la historia del personaje a través de las que creemos son las obras que mejor reflejan la evolución y definición de Batman y su mundo. En orden de afianzar una relación con los mismos que nos permita leer cualquier nuevo contenido y unirlo con lo que ya sabemos. Presentamos en Jessica James, conociendo a Batman. Empecemos por el principio. Ya sabemos que sí, que ya conoces cuál es el origen de Batman. Pero hay formas de narrarlo. Y formas de narrarlo. Depende de los gustos, puedes elegir un cómic u otro para dar el pistoletazo de salida, teniendo así Batman Tierra 1 para una versión moderna y realista, Batman All Star para aquellos con más estómago, o incluso el número 1 de la colección de Batman de 1940 para los nostálgicos, de manos de su creador, Bob Kane. Pero si tenemos que inclinarnos por recomendar un cómic sobre el origen de Batman, este sería Batman Año 1. En este cómic se establecen, de forma magistral, las motivaciones de Batman, dándonos pequeños flashes del asesinato de los Wayne para mantener la esencia, pero centrando la trama en las primeras salidas nocturnas de Bruce Wayne contra el crimen y la corrupción de Gotham. Además, el origen de Bruce como Batman se desarrolla de forma paralela al origen de Jim Gordon como comisario de Gotham, poniendo las bases para la relación de colaboración entre los dos, que será clave para detener a la mafia de la ciudad, junto con la ayuda del fiscal del distrito, Harvey Dent, quien ya empieza a aparecer en estas páginas. Además, se introducen personajes tan relevantes para el universo de Batman como Catwoman o Alfred. Todo con un tono de novela negra guionizado por el legendario Frank Miller, uno de los autores que mejor entendió el potencial del personaje. Lo cual se refleja en la cantidad de obras que han tomado como referente Año 1. Entre las que destacaríamos la película live action Batman Begins o el videojuego Arkham Origins. Junto con Año 1, es recomendable echarle un ojo a El hombre que cae. Una mini novela gráfica de 16 páginas que nos resume cómo fue la vida de Bruce entre el asesinato de sus padres y su regreso a Gotham para ser Batman. Siendo la mayoría de personajes que aparecen tutores de Wayne en esta o aquella disciplina. Y siendo personajes canon en la cronología del hombre murciélago. Y para aquellos que estéis pasando el video como locos buscando cuándo vamos a hablar del Joker, este es vuestro momento. El hombre que ríe sería el punto de partida que recomendaríamos para conocer a este personaje. Muy influido por la trama clásica de la primera aparición del personaje en los cómics en Batman 1, nos permite asistir a un primer encuentro de Batman contra el Joker. En el que el primero empieza a conocer que hay ciertos criminales que no puede predecir o amedrentar. Y el segundo cae rendido ante su nuevo compañero de juegos favorito. Joker año 1 es una buena alternativa con un argumento algo más elaborado. Pero el hombre que ríe comparte continuidad con Batman año 1. A pesar de la ironía si tenemos en cuenta los títulos. Y por eso le damos preferencia en esta guía. En este punto estáis de enhorabuena. Pues estáis a punto de embarcaros en las aventuras más significativas de Batman. Partiendo de las bases establecidas en año 1, el largo Halloween y Victoria Oscura no se aproximan prácticamente todos los elementos del Bat-universo. Centrados en la historia de Harvey Dent, el fiscal del distrito que junto con Batman y Gordon, pondrá contra las cuerdas a las diferentes familias mafiosas de Gotham. Comienzan a aparecer los villanos más clásicos del Caballero Oscuro. El espantapájaros, Riddler, el pingüino. Y otros se reinventan para adaptarse a los nuevos tiempos. Como el Hombre del Calendario o Solomon Grundy. Contándonos como el crimen de Gotham evoluciona para adaptarse a Batman. Con una mafia que se resiste a dejar paso a los locos variopintos que compondrán la galería de villanos del Cruzado de la Capa. Todo articulado en torno a la aparición de ciertos asesinatos misteriosos que atacan a las diferentes facciones del crimen en Gotham. Con evidentes influencias de El Padrino, Jeff Love y Tim Sale nos zambullen en una atmósfera oscura, gótica y caricaturesca, con algunas viñetas que podrías colgar en tu habitación. Consiguiendo una de las interpretaciones del personaje más aceptadas a día de hoy. Caballero Maldito recopila una serie de historias de este mismo equipo creativo, previas al largo Halloween, que si bien no avanzan en la trama que estamos proponiendo, siguen siendo una auténtica obra de arte, poniendo de manifiesto ese ambiente sombrío en el que se desenvuelve Batman. Y profundizando en otros villanos y personajes. Ya tenemos definido el origen del personaje, sus motivaciones, sus enemigos y su entorno. Es el momento de conocer a los personajes secundarios. Dick Grayson ya ha sido presentado y explorado como Robin, de forma muy acertada en Victoria Oscura. Y junto con Robin año 1, ganará un desarrollo que le alejará de las versiones más anticuadas, y por qué no decirlo, ridículas del personaje. En Batgirl año 1 seguiremos viendo como Dick desempeña su rol de aprendiz, y además se nos introducirá el personaje de Barbara Gordon como Batgirl, quien se convertirá en probablemente la aliada más eficiente de Batman en el futuro. El primer Robin es probablemente el personaje con el arco de evolución más marcado en estos cómics. Su rol inicial como sidekick y aprendiz de Batman va avanzando hacia una etapa de desacuerdos y búsqueda de independencia de su exigente tutor. Llevándole a la emancipación de él mismo y a adoptar la nueva identidad de Nightwing, dejando paso a otros chicos maravilla que tomarían el manto de Robin. Este proceso se puede ver resumido en los números New Titans 39 y 44 y Teen Titans Spotlight 14, que de paso aprovecharéis para catar algo de esta genial serie de Mark Wolfman y George Pérez. Ahora, con Jason Todd en el papel de Robin, se introduce un personaje vital en la vida de Batman, Ra's al Ghul, además de su hija Talia y la Liga de Asesinos. Recomendaríamos directamente la primera aparición del personaje, pues pertenece a la era del genial Neil Adams, quien se esforzó muchísimo en la década de los 70 por recuperar el tono oscuro de Batman y alejarlo del más cómico y pop de la serie de Adam West, muy popular en los años anteriores. Siendo a día de hoy una de las etapas más conseguidas de Bats. El número en cuestión sería el 233 de Batman, titulado La Hija del Diablo. En 1988, y con la edad de plata muy lejos, el concepto de héroe infalible que siempre acaba salvando el día se tambalea más que nunca. Y bajo ese contexto, Batman sufriría su derrota más amarga en una muerte en la familia, con el asesinato de Jason Todd, el segundo Robin de parte del Joker. Asesinato que fue elegido por los lectores mediante una votación telefónica. Algo pionero en el medio. Fuera como fuere, la muerte de Jason significó un punto de inflexión en un Batman que empezaba a consumirse por la culpa. Y que sin el contrapunto de la luz de un Robin, se convertiría en un personaje más oscuro y solitario que nunca. Pero si creéis que esa era la última palabra del Joker, Alan Moore discrepa. Sí, quien guionizará las joyas del noveno arte del calibre de Watchmen o V de Vendetta, tomaba el timón de Batman en la novela gráfica de Killing Joe. O la broma asesina. Donde se revisa y se profundiza el personaje del príncipe payaso del crimen. ¿Quién lanzará su mejor arma contra Batman? El caos. El Joker se termina de definir en esta obra maestra, que tiene una reciente adaptación a película animada. Y Batgirl sufrirá el revés que le postrará en una silla de ruedas, culminando su transformación en oráculo. Tras muchos años evitando iniciar a nuevos aprendices, comienza el arco argumental que llevará a Tim Drake a convertirse en el tercer Robin. Y para muchos el mejor de ellos. Si Dick era el acróbata y Jason el luchador, Tim es el detective. Y buscará activamente el rol de Robin, tras descubrir las identidades de Batman y Nightwing por sus propios medios. Abanderando la idea de que Batman necesita un Robin. Este arco argumental se puede encontrar en Batman 440 a 442 y New Titan 60 y 61. Que podéis encontrar recopilados en el número 35 de esta edición de Nuevos Titanes. Así, ya habríamos visto a Batman triunfar, caer y volver a levantarse. Pero nunca lo habíamos visto quebrarse. Y en ese sentido, llega a Gotham el villano conocido simplemente como Bane. Nightfall es un crossover entre las diferentes colecciones hermanas de Batman, donde se narrará como un nuevo y desconocido villano desgasta a nuestro héroe hasta derrotarle en todos los sentidos. Mostrándonos por primera vez un Batman caído y vulnerable. Los arcos siguientes contarán la toma del manto de murciélago por Azrael, la rehabilitación de Bruce y su recuperación del puesto de Batman. En Night Quest y Night Zen. Así, ya tenemos todos los elementos necesarios para embarcarnos en cualquier saga o número de Batman y enlazar lo que veamos a unos conocimientos sólidos del universo y los personajes. Pero argumentalmente se impone la lectura de Hash. La aparición de toda la galería de villanos, más la incorporación de uno nuevo, unido al cameo de Superman y alguna que otra sorpresa, hacen imprescindible esta genial miniserie a cargo del aclamado Jeff Loeb y el brutal dibujante Jim Lee. Y casi con pura poesía, terminamos como empezamos. Con Frank Miller y su Dark Knight Returns, que nos lleva a un posible futuro donde Batman está retirado, pero algo le hace volver. Dos caras, el Joker, Catwoman, además de Gordon, Alfred, Superman o Green Arrow, son los personajes más clásicos que veremos cómo acabaron en esta genial novela gráfica, tan oscura y apocalíptica como su nombre indica, que influyó de manera notable en la peli Batman v Superman. Y que da un final y un principio al personaje, convirtiendo a Batman en toda una leyenda. Vale, si habéis llegado hasta aquí, ahora estáis en condiciones de incorporar cualquier historia de Batman a vuestro bagaje del personaje y su universo. En este sentido, las obras que recomendaríamos serían Colección Legends of the Dark Knight Una serie de aventuras que llevan a Batman a enfrentarse a nuevos retos, fuera y dentro de Gotham. El culto El diácono Blackfire pone a Bats besando la lona. Ni gas de la risa ni liga de asesinos. El arma definitiva contra el guardián de Gotham era la fe. Arco argumental Tierra de Nadie Un terremoto asola a Gotham y el gobierno la evacúa, declarando la Tierra de Nadie. Solo los cabezotas, los locos y los marginados quedarán en esta ciudad sin ley. Por supuesto, Batman encaja en los tres grupos. Novela gráfica Arkham Asylum Una historia que muestra el mayor peligro de los enemigos de Batman, su insana influencia. Arco argumental Under the Redwood Contra todo pronóstico Jason Todd vuelve con un nuevo alias. La película animada del mismo nombre casi supera al cómic. La corte de los búhos Una secta elitista gobierna a Gotham en la oscuridad desde hace décadas. Y Batman ni se había enterado. Las obras de Grant Morrison Relativamente reciente, un nuevo enfoque que incorpora nuevos elementos y personajes como Demian Wayne, el hijo de Bruce. Y entendiendo a Batman como miembro de la Liga de la Justicia, no podemos olvidarnos de Injustice, El Clavo, Torre de Babel, Kingdom Come o Justicia. En lo que respecta a medios más allá del cómic hay muuuuuchas adaptaciones de Batman. De modo que, además de las que han estado apareciendo en este vídeo, recomendaremos una obra por cada medio. La que pensamos que mejor permite conocer este universo. En series La de animación Batman Animated Series Películas The Dark Knight Y en videojuegos Batman Arkham City Y por nuestra parte, eso ha sido todo. Es difícil encontrar una continuidad en un personaje de cómic de casi 80 años, a través de diferentes épocas, reinvenciones y autores. Y quizás haya algún elemento en alguna de las recomendaciones que os hayáis podido perder. Pero creemos que con esta guía, tenéis por empezar. Si queréis que desarrollemos más en profundidad alguna historia de Batman... ...o hay otro personaje que queráis conocer... ...ánimaos a dejarlo en los comentarios. Puede que no sean los comentarios que merecemos... Pero son los comentarios que necesitamos.